Bien estamos de regreso y no le voy a contar por qué me río No le puedo contar por qué me río Pero estamos felices y contentos porque además nos acompañan otras dos damas Hoy jóvenes ellas, atletas Que tuvieron recientemente en un campeonato importante Ya nos van a contar todos esos detalles Saludamos a Camila Cáceres y Fernanda Movia Chicas, gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Y gracias por el entusiasmo con que vienen Son atletas y vienen con una fuerza increíble Chicas, cuéntenos por favor ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo les fue? Estuvimos en Santiago El fin de semana pasado En el Nacional de Menores y Cadetes ¿Y cómo les fue a doña Fernanda? Yo competí en los mil metros planos Y salí segunda A nivel nacional Bien, ¿contenta con el resultado? ¿Un proyecto para la próxima oportunidad? Sí, quedé súper contenta Y me motivó para el otro año Para participar en el mismo campeonato Ya vamos a conversar de eso Camila, ¿cómo les fue usted? Yo competí en el salto largo Salí tercera Y nací en vallas, salí cuarta ¿Cómo nace esta inquietud por ser atleta? En el caso tuyo por ser atleta de medio fondo Y en el caso tuyo, Camila En vallas y salto largo ¿Cómo nace esto? El establecimiento educacional les dio la oportunidad Es algo espontáneo Las familias los acercan ¿Cómo se empieza a entusiasmar con esta idea? Está en conversación abierta No esperen que le diga una u otra Compresen muy libremente Por mi parte Yo comencé en mi colegio Maricio y la hora Ya En las actividades complementarias Porque en ese año, en 2010 Mi entrenador, que es ahora Me vio que tenía condiciones para el atletismo Y me invitó a entrenar con él Y de ahí que dejé la gimnasia Y empecé con el atletismo ¿Bien con el cambio? Sí De verdad te acomodas mucho mejor Fue una buena decisión Perfecto En el caso tuyo, Camila Perdón No, yo por mi parte Empecé el año pasado Recién En el mes de abril Pero yo por casualidad Porque una amiga también entrenaba Y ahí Fue por una cosa así para probar Yo ya había probado otros deportes Y al probar atletismo me gustó Pero un año entrenando Y ya segundo lugar No es menor Sí Porque aquí también es una disciplina Y como disciplina significa Que ustedes deben dedicar un tiempo a esto ¿Cuánto tiempo entrenan? Entrenamos de lunes a sábado Y algunos domingos ¿Entrenan juntas? Sí Que es el mismo entrenador Y son más o menos dos horas Una hora y media Dos horas Diarias ¿Es suficiente con eso? ¿Le da tiempo para compartir con la familia? ¿Hacer las tareas también? Porque finalmente igual que cumplir con el colegio Estamos en Chile ¿No? Sí O sea, si eres organizado Obviamente te vas a dar el tiempo De estar con tu familia De estudiar O sea, sí Sí, porque ustedes saben que acá en Chile La persona puede ser campeón mundial de lo que sea Y le están pidiendo que saquen el cuarto medio O que saquen el nivel Sí, es más que una organización Sí No es que te organizen Pero hay tiempo también para compartir con las amigas Salir Divertirse un rato Sí Sí Con esas ganas de divertirse Que tienen Tienen ganas de divertirse Sí O están muy cansados Este tema de atletismo ¿Se ven proyectadas en esto en el tiempo? ¿Lo piensan a seguir practicando durante un par de años más? ¿O definitivamente hacer de esto su vida? A mí me gustaría proyectarme O sea, no me gusta ponerme en metas tan altas Y después como desilusionarme por así decirlo Así que quiero ir viendo con el paso del tiempo como voy No, usted no suponga metas altas Porque se metan largas Usted practica Obviamente Si es alto no cambiamos de especialidad Así que con el tiempo se ve todo ¿Y el caso todavía? No, yo sí tengo altas expectativas Con... Yo me imagino en muchos años más entrenando Entonces No lo quiero dejar Ya, definitivamente no ¿Sabes lo que pasa? Que no es fácil practicar el limbo en Chile Todos sabemos eso No estamos diciendo nada nuevo Pero la gente que se encanta con esto Y lo hace en su vida Están felices Están fascinados Después pasan a entrenar también Participan de clubes Viajan Conocen Lleva una vida absolutamente plena Y si lo sabemos nosotros Por tanto De verdad que conocemos Son tan conocidos No, no será ninguno Pero de verdad Lleva una vida bastante plena Y no hay ningún problema con aquello Pero significa también Una dieta particular ¿En la alimentación? Sí, claro Sí, o sea En lo personal Yo voy al nutricionista Porque hay que tener Obviamente una dieta equilibrada Para tener un buen rendimiento Depende de la edad Y la contextura física también Claro Y las horas que entrenas Y tus horarios ¿Ustedes hacen pesas por ejemplo Para fortalecer los músculos? ¿Hacen algún ejercicio particular Para poder en el caso tuyo Lograr una mayor distancia? Hubo un tiempo que hice pesas Y fui al gimnasio en el periodo básico Pero como todavía no empiezo La temporada del 2016 Todavía no tengo claro Lo que tendría que hacer Para fortalecerlo Porque además va cambiando Ustedes van creciendo Y van cambiando Las exigencias y las condiciones ¿No? Imagino que la cosa Un poco va por ahí No es menor todo esto ¿Puntarenas ofrece Los espacios necesarios Y de calidad Para poder prepararse De competencias de esta naturaleza O superiores? ¿O en algún momento Hay que tardarse a Santiago Como ocurre con mucha gente? No, no, no El IND por ejemplo Se colabora mucho Con los pasajes Para poder viajar A competencias Y todo Son super comprometidas Con eso Y Pero el entrenamiento diario El cotidiano Que ustedes hacen De una vez a viernes ¿Alcanza con los espacios Que tienen Los estadios Las pistas En fin Ofrecen lo necesario Para poder trabajar bien? El estadio fiscal Sí O sea El de afuera Porque el gimnasio Ya A veces es incómodo Sobre todo en invierno Que cuando nieva Hay mucho frío afuera Y la pista se vuelve Completamente blanca Entonces tenemos que ir adentro Y se llena el gimnasio Y no hay espacio para hacer No hay aparte De las condiciones Que hay adentro Las pistas están Todas rotas La pista Es demasiado dura Yo tuve un problema Con mis rodillas Por eso Por el impacto Sí Porque era demasiado duro Es puro cemento Y tuvimos que ir Ya el entrenador Dijo que no volvíamos Al gimnasio Que íbamos al estadio Sí o sí Igual era complicado Porque había bastante frío En este invierno Mucho frío Sí, sí Alejandro Latte Amigo mío Usted que me está escuchando Que es sereni Del deporte Alejandro Latte Estadio techado Por favor Usted ha sido deportista Por muchos años Particularmente del básquet Bueno el básquet Se juega bajo techo Pero aquí las muchachas Necesitan cierto algo Para la protección Un proyecto por favor Por el estadio techado Que tanta falta nos hace Y se nota un portazo De aquello Don Alejandro Latte Ha dejado un legado Impresionante Aquí en Magallanes Tarea para la casa Amigo mío Hay una Hay más gente Que se dedica a esto En serio Digamos No a correr Porque el colegio Los coloca a correr Sino que porque Efectivamente Ustedes se dan cuenta Que hay más gente Su edad dedicada a esto Que realmente quieran Participar de distintas disciplinas De anteléticas Sí, hoy en día Hay tres clubes En Punta Arenas Que es el Capa Lea y el Geopark Y sí, hay muchos De distintas edades Hay pequeñitos Desde cuatro Cinco años Están entrenando Hasta Pucha, yo le diría Cincuenta Que se ven así Que están entrenando En serio Ya Bueno, se sabe El problema que tengo yo Se lo dije recién Así que No lo comenté Amigas suyas Que estén dedicados A esto Amigas Antes del deporte Uno cuando practica deporte Siempre se hace amigos Pero anteriores Que también Hay optado por lo mismo O sea Tengo amigas Que hayan optado Por el deporte Pero por el atletismo No No Ya Porque De repente ¿Sabes lo que pasa? Que De notas hablábamos Con la gente de Azoi Que hay algunas Como estos mitos urbanos Que hablábamos Por ejemplo Lamentablemente De la gente Que tiene que ser dializada Y necesita Por ejemplo Un trasplante Que hay un mito urbano Que la gente cree Que no espera Que la persona fallezca Para sacar los órganos Que es completamente absurdo Esto no es Frankenstein La cosa funciona Como debe ser Y hay un mito urbano Respecto a los jóvenes De que no son tan deportistas Que no son tan sanos Y ustedes son Como mucha gente Que visita estos estudios Ejemplo de que eso no es verdad Y la gente tiende a creer Que porque alguien Participa en deporte Las notas son malas Por ejemplo No me dejen mal Chicas por favor ¿Cómo van las notas? No, si De hecho yo creo que Con respecto a lo que dijo Al principio Yo creo que los jóvenes Están más motivados Muchos más motivados Que antes Que porque dicen De que ha aumentado El uso de De los aparatos Como el celular Y esas cosas Están todo el día Arranados en su pieza Pero yo creo que no están así Porque Ve mucha gente Ustedes no están Sí, la gente Con la que me rodeo Siempre está haciendo un deporte Siempre está haciendo algo ¿Comparte la misma impresión? Sí, definitivamente Porque Por ejemplo Eso del celular Igual Sí ha afectado A varios niños Más que nada Los niños más chicos Ya que Los papás al tiro Están Comprándole un celular O cosas así Pero eso viene de la familia ¿No? Claro Viene más de la familia Más que nada Porque Si los papás Desde el principio Les enseñaran que No sé Podrían salir Al campo O cosas así Sería diferente Claro Porque el papá También está con el celular Entonces es difícil Que salgan los dos ¿Cierto? Es un poco complicado O están corriendo Con los tritos Pero aquí No es ¿Sabes qué? Ustedes perciben entonces Que la juventud está sana Que efectivamente Rectica deporte Sin problemas Que compiten bien Y volvamos al tema De las notas No se saquen el pillo chica Pero no han contestado eso Pero también en general Digamos ¿Cómo van las notas? Bien O sea yo de hecho Ya salí de cuarto medio ¿O este año? Sí Ah miren que bien ¿Qué lo diría? No se nota que es de cuarto medio ¿Y usted? No yo recién estoy Terminando mi enseñanza básica Y Se hace re esto Sí Se hace re Pero me ha ido súper bien Este año De hecho mucho mejor De lo que esperaba Siempre me ha ido bien En el colegio Y ¿Y a qué Establecimiento de media Vas a entrar? No estoy en el Cruz del Sur Y voy a seguir A continuación Sí Ya perfecto Es importante porque Si ellos conocen Tu ordina de trabajo Van a seguir apoyándote Y es diferente Cuando llego a un colegio nuevo Que no te conocen Claro Y Sí Entré este año En el Cruz del Sur Y yo creo que Ya saben Que es bastante Acaemicista Tiene Hartas horas de clase Bastante exigente Pero aún así Deja el espacio Aún así Sí Yo me puedo organizar Y este año Me ha ido bastante bien Ya La gente del Cruz del Sur Le encanta decir Que tengo segundo lugar Entonces deje los espacios Necesales también No solo de cuadernos Vive el hombre Mi estimada Camila Espero no equivocarme ¿Y usted a dónde va a llegar El próximo año? ¿Qué pretende hacer? Quiero estudiar Pedagogía y Educación Física Aquí en Punta Arenas Me voy a quedar Y pretendo seguir Seguir entrenando Porque como ya En el atletismo Voy a subir A la categoría juvenil Entonces Tengo que esforzarme Mucho más Para Que me vaya bien En las competencias ¿Cómo se proyectan ustedes Dentro de un par de años más? Tú me decías que no Que va a ir piano piano Si yo estuviste Entrando el terreno De a poco Tú decías que no Que efectivamente Piensas Dedicaste a esto De todas maneras Pero sin embargo Has optado por Educación Física Por ejemplo Como una opción de vida En el caso tuyo ¿Te has proyectado Un poquito después de cuarto? Sí A pesar de que Puedes cambiar de opinión Claro De aquí a cuatro años Puede pasar cualquier cosa Pero Hasta el momento Tengo pensado en nutrición Y especializarme en deportista Ya O sea la cosa va Por el mismo camino Claro No es fácil Creo yo Cuando los padres Tienen hijos Atletas O deportistas Porque Tienen que acompañarlos Fines de semana Y tienen que acompañarlos Fines de semana Digamos No hay opción en esto No es que uno diga El viernes me quedo en la casa Sábado descansando No Tiene competencia Y me tengo que levantar Y tengo que ir Y te voy a acompañar Y vamos llegando de fotos Y qué sé yo Entonces No es menor Ah Opte por un crédito Por una beca deportiva Le iría bastante bien En la universidad Va a pagar menos Sí Sin la confianza De usted Que hay crédito todavía Así que Claro Y yo Hay un campeonato ¿Hay un campeonato Que venga de por medio En el corto plazo Mediano plazo Para el cual ustedes Se empiezan a preparar Es que como ya terminó Es que como ya terminó El periodo competitivo Sí Si es que depende de los horarios de las competencias Claro Porque ahí Por ejemplo Nos organizamos Cuando fuimos a Santiago Ahí decíamos ya Por ejemplo El sábado Terminamos esta hora De competir Y a la tarde Tenemos libre Perfecto Y aprovecha Esa hora también Para salir Claro De ser horrible Competir en Santiago Con ese smog Con 30 grados Temperatura 35 El estadio Hacer un horno También allí Y el cambio De ser impresionante Sí Es horrible Por lo menos yo En el salto largo Siempre me Me da mucho calor Porque como tengo que estar esperando Que los otros salten Así que llevo mis paraguitas Y ahí espero Claro ¿Y no te vieron raro? No Así como estos Quitazoles Sí Pero está bien Está bien Porque además Tienes que evitar Deshidratarte Claro Claro No es menor ¿Y el caso suyo? Sí Yo además como corro Pruebas de medio fondo Pruebas más largas Se te seca la boca Es complicado Pero yo me puedo adaptar bien Con eso Yo creí que me iba a afectar más Porque acá como estamos Entrenando con frío Con nieve Con lluvia Con viento Llegar allá Que sea todo así Que no corra ninguna brisa Yo creí que me iba a afectar más Pero no fue tanto ¿Y qué sabe lo que pasa? Chicas Que tienen que vengarse Entonces tienen que organizar Un campeonato aquí en Punta Arenas En invierno Aquí equivocó la risa Una risa maquiavélica Aquí Entonces los de Santiago Que vengan aquí a Punta Arenas Con ocho No vamos a conseguir Ustedes felices corriendo Y los últimos congelados Así que ganan todas las pruebas No llevamos todas las medallas Para que sea No estaría malo Claro No con la mamá Y con la autoridad Para que organizen un campeonato Y vengan a ver Lo que es bueno aquí en Magallanes ¿Te imaginas? Por Dios Chicas Quiero Felicitarlas Quiero felicitarlas de verdad Porque siempre es bueno Este canal Este medio de comunicación Siempre tiene las puertas abiertas Al deporte De hecho tenemos programas Especialmente para aquellos Hay gente más preparada Que son comentaristas De fútbol Básquetbol Y fútbol Y básquetbol Y fútbol Y básquetbol Y fútbol Y básquetbol Y fútbol Y fútbol Y fútbol Y fútbol Pero el tema es que Sí, efectivamente Siempre se tienen las puertas abiertas ¿Qué hacen para todos los estudios Estuvimos conversando Gente del Hockey Sobre hielo En fin Siempre he tenido Radio Polar Esta tendencia De colaborar Con la gente del deporte Y siempre es bueno Mostrar a la comunidad Que chicas de su edad Están optando Por una vida sana Por representar a la región Por desarrollar sus proyectos De vida en esto Lo que es no es menor Y es bueno también Que los papás sepan En la casa Que no solamente Se corre el playstation Se puede correr de verdad Digamos Que es importante Y una vida plena Una vida sana Esperemos que así sea Alguna actividad cercana Nada Me dijeron esperar Navidad año nuevo ¿Cierto? Y después de enero Febrero Tranquilamente a prepararse Sí Nada más Debe prepararse Para las otras competencias Del año Perfecto Usted ya se Ustedes Tienen que ir a la PSU Todavía Claro El lunes ¿El lunes? Sí Ah, bien Ahí bien Sabe que Habla con el rector De la universidad De parte mía Nomás que entre 100 PSU No se lo ponga Resultado Sería fantástico Chicas Quiero agradecer a ustedes Que han estado con nosotros De verdad Las felicito Espero que no sea La última vez Que no importa Que no conversen conmigo Pero que vengan A este medio de publicación Den a conocer Sus avances Y más allá del resultado La medalla Sigan siendo un ejemplo Que es importante Muy importante Muchas gracias Gracias a ustedes Por estar con nosotros Y gracias a las mamás Por una vez más Estar con las hijas Ahí al pie del cañón Doña Camila Cáceres Doña Fernanda Moya Atleta de Capa ¿Cierto? Del Club Atlético Buntarenas Camila Cáceres Cuarto lugar en vallas Y tercero en salto largo Y Fernanda Moya Atleta de medio fondo Y que obtuvo el segundo lugar En mil metros ¿No? Sí Mil metros Impresionante Yo me levanto Corro al desayuno Y quedo a vos Vamos a despedirnos De agradecer a ustedes Que han estado con nosotros Y será hasta mañana Si Dios quiere Para compartir una vez más Aquí en Conversando La Noticia Que descanse Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!